¿Está bien, amigo? ¿Sé dónde es? A las doce. Está bien, me acuerdo de duerme. Hola, Onur. Bienvenida. Gracias por venir, Hummus. Estaba preocupada por ti. ¿Estás bien? Estoy como me ves. Toma asiento. ¿Cómo está Pinar? ¿Dafne supo lo que pasó? ¿Qué dices, Onur? Claro que no sabe. Tengo miedo de que Dafne piense que yo hice algo así. Yo no he cometido semejante aberración, Hummus. Y nunca podría. Yo te creo, Onur. Pero Pinar no me cree. Ni quiere escucharme. Tranquilo, tienes que darle más tiempo. Siempre le cree a otras personas. No confía en mí. Eso no cambiará nunca. Vive esperando que yo cometa un error. Siempre está lista para culparme. Insisto, dale tiempo, Onur. Pinar te ama mucho y tú lo sabes. Se comporta de ese modo porque le teme a su amor. Tiene mucho miedo de que la dejes pero jamás va a reconocer que siente ese miedo. Por eso quiere ser la primera en huir. Cree que así sufrirá menos. Pero no sabe que dolerá de todas formas. Así es. Por eso me alegra que no me permita amarla. Siento que ella me presiona a buscar otras cosas. Los dos necesitan distancia ahora. ¿Sabes que hay una canción? Con o sin ti no podría ser feliz. Te juro que no puedo imaginar los separados. Todo es tan difícil, Humus. Nos alejaremos si ella aborta. Luego se enojará conmigo por hacerlo. Conozco a esa mujer. Sé que decidirá hacerlo. Entonces, haz algo. Si no hablas con ella, todo se pondrá más difícil. Y después será imposible superar una situación así. Debes hablar con ella e impedir que lo haga. Nadie cree lo que digo, Humus. Mi mejor amigo, mi familia, todo el mundo me dio la espalda. ¿Cómo hago para que Pinar finalmente confíe en mí? ¿Cómo hago para que Pinar mi niña hermosa? ¿Disfrutando de la vista? ¿Disfrutando de la vista? Así es. Es lo único que no hay libia además de ti. ¿Y tu hijo Mehmet? También. Me dan alegría y esperanza. ¿Y lo viste? Lo vi. Y pudimos hablar. Él no está bien, Mehmet. Está muy herido. Él piensa que nunca más creerán en él. Siempre se hace justicia, Humus. Al final siempre se hace justicia. No importa cómo. Los buenos ganan y los malos pierden. Y yo confío en eso. Muy bien, Jim. Creo que nunca me perdonará. Ah, lo olvidé. ¿Qué pasó con él? ¿Ya regresó de París? No. No se fue. ¿Y todo por culpa mía? Está ofendido y muy enojado. Me llamó señora Humus todo el día. Dijo que de ahora en adelante solo seremos colegios. Me siento muy mal, Mehmet. Cariño, ¿por qué te preocupas tanto? Si todo sigue así, tú solo renuncia. Es simple. Mehmet, él es mi único amigo además de ti y tu familia, claro. Y es el único que me ha apoyado todo este tiempo con mi proyecto. No sé cómo puedes decir eso. Al parecer eres incapaz de entender cómo me siento. Espere, señorita terca. No quise decir eso. Discúlpeme si la hice sentir mal. Ven aquí.